En el episodio anterior vimos el quinto mandamiento... ¡Mamá! ¡Ocupo comprar pilas para mi robot! ¡Vámonos Tomás! ¡Ey! ¡No te salgas sin suéter! ¡Te vas a enfermar! ¡Pero mamá! ¡Me hace frío! ¡Tú solas caso, Susanita! ¡Le voy a andar pagando las medicinas que salen carísimas! ¡O sea que no hiciste caso! ¡Ay, Susana! Hola Susana, Tomás nos contó que estaba muy preocupado ayer porque estabas desobedeciendo a tu mamá, y eso es muy raro en ti. ¡Es que mi mamá me castigó injustamente! El desobedecer a nuestros padres trae consecuencias. Sí, y aunque a veces no tengan la razón, debemos verlos como los ve Dios, y respetarlos como nuestra autoridad, como lo dice en el quinto mandamiento. Si, nadie ve esas noticias. ¿Qué está pasando con esta gente? ¿No la tienes contenta con nada? ¿En serio? ¿No lo ve nadie? ¿Sabes qué? Si tuviera esa gente enfrente, le diría que... ¡Oh! ¡Ya estamos al aire! ¡Avísenme! ¿Qué se vio al aire? ¿Qué dije? Mi nombre es Ansiedad Ramírez, hoy en otro capítulo de las mejores noticias del mundo mundial. No te informa, tenemos varias noticias que le impactarán. Comencemos con las noticias que ha causado furor en el mundo del deporte. Así es, en el mundo del deporte, el equipo de fútbol de los chavos rucos, del entrenador Misael Lugo, consiguió el título y no solo eso, sino aplastaron a los jóvenes comandados por Moisés. Así es, el mismo Moisés, ese que voló el balón hacia la luna. Ese mismo equipo que Cicerón les donó dinero para su estadio. En otras noticias, por fin, la sorriquetsia ha llegado a su final. ¿Por qué? Porque el científico con maestría en bacterias, así es, el científico Pelusa, está a punto de descubrir la vacuna contra la sorriquetsia. Y lo mejor de todo, es su fascinante nanotecnología. ¿Y cómo lo descubrió? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, es que en una de sus pruebas, para aullar la vacuna, descubrió la cura para los zombies. Hablando de otras noticias, tenemos un nuevo segmento que se llama Explorando por el Mundo. Vayamos a su primer programa. Hola niños, en este episodio exploraremos la jungla más peligrosa en el mundo y la historia. Entonces, guarden silencio, la exploraremos. Vamos chicos, vamos a buscar Chukatitlan. Miren, niños, 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 niños. Se comportan así porque estamos en un ambiente muy peligroso. Así que, guarden silencio, guarden silencio. Avance para atrás, para atrás, atrás. Guarden silencio. Muy bien niños, procederemos a tomar agua porque la verdad ha sido un día muy cansado y hace mucha sed. Así que, miren niños, un Chukachuca. Es un Chukachuca, pero está muy pacífico. Por lo general, ellos son un poco agresivos. Así que, vamos a guardar silencio y véanlo, véanlo. Wow, sorprendente. Está muy tranquilo. Acercaremosnos para ver qué puede hacer él. No encontré Chukachuca. ¿Dónde podrán estar? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó? Está atrás de mí, ¿verdad? Corran, corre, Julián, corre. Julián. Mi sombrero. Julián, levantate. Julián, corre. Hemos salvado de los Chukachuca. Pero prepárense para el siguiente episodio. Me transformaré en un Chukachuca por ustedes. Más y más para adentrarme a ustedes, mis fanáticos. Prepárense para el siguiente episodio. Nos vemos después. Corten, corten. Chavales, que no puedo seguir así. Los amo a mis fans. Estoy ato. Estoy ato. Hace mucho calor. Joder, chícate. Por favor. Ya me quiero ir. ¿Dónde está mi Camerino? Me va a caer muy bien. ¿Dónde está mi Camerino? Adiós. Somos generación para Dios. Hijos del gran rey. Confiados en su amor. No hay más temor. Jeje generación para Dios. Jeje generación para Dios. Jeje generación para Dios. Jeje generación para Dios. Los diez mandamientos. ¿Qué horas son? 2.16 de la tarde. La hora más productiva del día. Claro que sí. Bueno, ahora sí. Ni modo. Levantarse. ¿Qué es todo esto? ¿Es dinero? Ay, ay, ay. Esta cama es mágica. No recuerdo haber dejado esto aquí. Y miren. Genial. Dinero de la manera que más me gusta conseguirlo. Sin hacer nada. Claro que sí. Hoy va a ser un día genial. Qué buena onda. Me siento con mucha suerte. Hasta pienso que podría ganar un carro. No. Una casa mejor. No. La lotería mejor. Claro que sí. Uy, uy, sí. Qué suerte. Ah, quizás. Quizás. Hasta. Hasta podría tener el reloj de guillotino. Ay, el reloj de guillotino. Sería lo máximo. Se me antojó un choco amigo con un vasito de leche. ¿Pero qué? No, no. No puede ser. Parece que se echó todo a perder. Y no solo eso. Sino que tendré que comprar otro refrigerador. O arreglar este. Uy. Tendré que comprar uno nuevo. Qué. Qué. Qué dices coche amigo. Lo quieres con internet. Y con consola de videojuegos. Y el nuevo juego de Jiroman 8 Reload. Ay, coche amigo. Estás loco. Están muy caros esos. Tendré que reparar este. O comprar otro usado. Bueno, mientras vamos a tirar toda esta comida que se echó a perder. ¿Qué? ¿Tú si te la quieres comer? Ay, coche amigo. Bueno. Provechito. Tengo que cambiar ese tono. ¿Me están llamando? A ver. Hola, ¿qué tal, señores? ¿Acaso es usted, Félix el Zorro? Ah, eso depende. Este es el teléfono de Félix el Zorro. Si él le debe dinero, este ya no es el teléfono de Félix el Zorro. Ah, no, 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 señor. Al contrario. Le hablo porque usted es merecedor del gran premio. ¿Qué? Un año de dotación por parte de nuestra tienda de supermercados BCP. Me compre y luego pagas. Oh, ¿en serio? Pues sí, sí, soy Félix el Zorro. Con mucho gusto. ¿En serio? ¿Yo? ¿Gané? No puede ser. Así es, señor. Fue sorteado y usted ganó. Ey, 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 no me quieras engañar. ¿Dónde está la cámara, eh? A mí nadie me engaña tan fácilmente. Excepto ese ardía de la semana pasada. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ah, no, de veras, señor Félix. Se lo digo muy en serio. Le haremos llegar su mandado mensual a la puerta de su casa. ¿Qué le parece, eh? No, pues, pues, perfecto. Muchas gracias. No quiero acotárselo a Tobías. Hola, Tobías. Félix. ¿Qué tanto ruido es ese, Félix? ¿Por qué estás tan contento? No puedo creerlo, de verdad. Menos mal que no me bañé, ya que dicen que si te bañas se te quita la suerte. Nunca hablaré. Pues, eh, aquí casual, mi Tobías. Mi suerte por fin está hasta los cielos. Desde que me levanté me ha ido de maravilla. Me encontré dinero en mi cama, de la nada. Y recibí un año de despesas gratis también. Obvio, lo gané yo todo sin hacer esfuerzo. ¿Qué? Porque, pues, así me encanta conseguir las cosas. No puedo creerlo, Félix. Te ganaste un año de despensa gratis. Exacto. ¿Y sin hacer nada? Ajá. Siento que hasta podría ganarme la lotería, si me lo propongo. No, no, no. Ya es mucho eso. Es muy difícil, casi imposible ganarse la lotería. ¿Estás seguro de eso? Me pego algo en la cara. ¿Qué es eso? ¡Oh, es un billete! ¡Es un billete de lotería, let's go! ¿Qué? No, a ver, no puede ser. Es de la lotería y es para allá. Me lo ganaré. Estoy súper seguro. ¿Y sabes qué? Tú y es, quieres saber qué. Lo mejor de todo es que no necesité la ayuda de tu Dios. Ay, claro que sí. Ay, ahora sí. ¿Cómo es posible que no ame a Dios y le vaya tan bien? Iré a ver la lifa en la lotería. Bye. Ay, no puede ser. Se encontró dinero. Después recibió un año de dotación de comida gratis. Solo falta que se gane la lotería y sin ayuda de Dios. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Me gané 30 millones! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tobías, Tobías, Tobías! ¡Acabo de ganar la lotería! ¡Ja, ja, 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 ja! No puede ser, no puede ser. Son muy pocos los que se la ganan. Pues no me importa si son pocos o muchos, pero me la gané. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, y pues... ¡Oh, tendré yates, tendré! Tendré relojes y tendré mucha comida y tendré mucho dinero y muchas cosas. ¡Sí! ¡Qué feliz estoy! ¿Y sabes qué? Me compraré todas esas cosas y te las voy a presumir. Y también hay ese gato presumido de Cicerón y no sé qué otras cosas. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¡Que lo hice sin ayuda de tu Dios! ¡No lo necesito porque lo largas! ¡Quítate! ¡Lávate para allá! ¿Te pasas delante? ¡Suscríbete! ¡Wow, psico! ¡Pero qué imaginación tan fuerte tengo! Creo que Félix me está empezando a caer gordo. Iré a cobrar mi nuevo cheque. ¡Me gané la lotería! Hola, Tobías. ¿Qué tienes? ¿Te viste enojado? Así como que algo no te gustó. Hola, maestra. Es que no entiendo. Leo la palabra, oro y veo como a la gente mala le va bien No entiendo como prosperan ellos y Dios no hace nada A ver, a ver, a ver, cálmate primero, ok, vamos poco a poco, si, ya, ahora si, que paso Pues, es que me levanté y se descompuso el refrigerador Y se echó a perder casi toda la comida Hasta mis chocoamigos que traían relleno No, tuve que tirar el refri Bueno, o sea, lo que había en el refri Y en eso escucho bailando y festejando a Félix ¿Festejando? ¿Se ganó algo? Si, si, ganó un año de despensa sin trabajar, sin esforzarse Y no solo eso, sino que dice que tiene mucha suerte Y adivine que, se encontró un boleto en frente de mí ¡Y se ganó la lotería! Yo vi como se la ganó ¿Por qué se la ganó si no ama a Dios? Mira Tobias, en Salmo 73 del 2 al 5 dice Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad Y en este Salmo el salmista escribe que él sentía envidia y enojo Por las personas que aún siendo malvadas les iba muy bien Tanto económicamente como físicamente Y él no se daba cuenta que poco a poco iba guardando todas esas cosas en su corazón E incluso él dice Estuve a punto de caer Pero en ese momento Dios le recordó que teniéndolo a él, lo tenía todo Y así como dice al final de este Salmo Más la roca en mi corazón y mi porción es Dios Y recordó que Dios es suficiente ¡Guau, zico! O sea que muchos han pasado por esto No solo yo No soy el único que ha tenido envidia de ellos No Tobias, no eres el único Podemos encontrar muchos ejemplos de todo tipo en la palabra Además, acuérdate que este es el sexto mandamiento Que dice No matarás Y no significa solamente quitarle la vida a alguien Sino algo más profundo Con que odies a una persona o tengas algo pequeño en su contra Ya es matar Y así como dice Jesús Cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio Y si tú no lo perdonas, no te perdonará a ti Pero solo tengo coraje contra Félix Tampoco lo odio No lo odias Pero poco a poco empiezas a pensar mal de él Y muy en el fondo comienzas a odiarlo Acuérdate que así se empieza De poco a poco Luego dejas de hablarle Hasta llegar un momento en que desprecias a esa persona Y pecas en contra del mandamiento de Dios No, 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 no Yo no quiero eso No, no quiero odiar a Félix Porque a pesar de como es Me gusta su compañía Muy bien Pero que te parece si vemos la historia de hoy Para que todos los que nos están viendo Entiendan mejor el mandamiento Si, si, muy bien Ok, entonces Que se cuente la historia Historias de la Biblia Ama a tus enemigos Durante los tiempos de Jesús Jerusalén era gobernado por el Imperio Romano Los romanos habían invadido Jerusalén Y les hacían la vida muy difícil a los judíos El emperador romano Ordenaba que lo adoraran a él Y no a Dios Los recaudadores de impuestos romanos Se quedaban con el dinero tan duramente ganado por la gente Y los soldados romanos Atemorizaban a quienes no les obedecían Por todo Israel Los romanos eran vistos como el enemigo Un día Jesús se sentó en la ladera de una montaña Rodeado por sus discípulos Y por una gran multitud de gente La mayoría de los ahí presentes Habían visto de primera mano Los crueles que podían llegar a ser Los romanos Y escuchaban con mucho entusiasmo Las enseñanzas de Jesús ¿Qué diría Jesús acerca sobre la gente que actuaba como los romanos? ¿Diría que la gente debe odiar a sus enemigos? ¿Diría que deberíamos vengarnos de ellos? Para su enorme sorpresa Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos Jesús les explicó cómo era este amor Mediante algunos ejemplos Primero les dijo Si alguien te da una bufetada en la mejilla derecha Deja que te abofeteen la otra también Esto habría sido algo muy difícil de aceptar por la gente Pero Jesús quería que todos los oyentes Entendieran algo muy importante El amor no toma venganza Ni lastima a otros que te han causado dolor Jesús les puso otro ejemplo Si alguien te lleva a juicio para quitarte tu camisa Deja que también se lleve tu abrigo El abrigo de una persona Era muy importante en los tiempos de Jesús Por ejemplo Los pobres usaban sus abrigos como mantas Para taparse en las noches frías Pero Jesús quería que la gente entendiera Que el verdadero amor Proviene de una verdadera confianza en Dios El amor regalará cosas de un valor increíble Incluso a aquellos que no lo merecen Después Jesús dijo Si un soldado pide que lleve su carga por una milla ¡Llévala dos millas! De acuerdo con sus leyes Los soldados romanos podían exigirle a la gente Que les llevara sus pesadas cargas por una milla La gente odiaba tener que hacer esto Y nunca pensarían llevarla a una milla más Pero Jesús les enseñó a la multitud Que el amor siempre sirve a los demás Incluso a los enemigos Con un corazón humilde El amor siempre va más allá Y hace más de lo esperado Jesús intentaba que la gente entendiera Que debían amar a los demás Del mismo modo que Dios los amaba a ellos Jesús explicó que Dios era como un buen padre en el cielo Dios muestra su bondad y su amor a todo el mundo Incluso a quienes no lo merecen Jesús les recordó a los oyentes Que Dios da a todos sus mejores regalos Como el cálido sol y la nutritiva lluvia Sean buenos o malos Jesús alentó a la gente Que se amaran los unos a los otros De la misma manera Y más tarde En una cruz Jesús se convertiría en el perfecto ejemplo de amor de Dios Ahí la gente lo lastimó Lo insultó Pero Él no se vengó de nadie En lugar de eso Jesús les dio el más preciado regalo que tenía Su propia vida Como pago por todos sus pecados Nuestro Salvador fue una milla más Para que nosotros pudiéramos estar libres de pecado Y vivir con Dios en el cielo Para siempre Dios nos amó primero Incluso cuando éramos pecadores ¡Es increíble! Y así es como Jesús dice que debemos amar a los demás Uy, está muy suave La historia maestra Sí, a mí también me gustó mucho Espero que hayas entendido muy bien Y ustedes también niños Este mandamiento va más allá de matar Sino de perdonar a nuestro prójimo Así como dice en Primera de Juan 3.15 Todo el que odia un hermano En el fondo de su corazón Es un asesino Y ustedes saben que ningún asesino Tendrá la vida eterna en él ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, maestra! Yo no quiero ser un asesino Pero Tobías Acuérdate que Dios nos perdona Así que mejor Vamos a pedirle a Dios Que si tenemos algo en contra de otra persona Nos perdone ¿Te parece? Sí, sí, está bien Que Félix gane la lotería A ver si me arregla la casa Muy bien Repitan después de mí Señor Jesús Señor Jesús En esta hora te pedimos perdón En esta hora te pedimos perdón Si tenemos algo en contra de alguna persona Si tenemos algo en contra de alguna persona Y también te pedimos También te pedimos Que nos des un corazón de perdón y de amor Que nos des un corazón de perdón y de amor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén ¿Qué tienes Félix? ¿Qué pasa Félix? Es que Es que estaba en la tienda Y de la nada Llegó una persona A ver Félix Cálmate Tranquilo Ahora sí Platícanos ¿Qué pasó? Es que Llegué a la tienda Y llegó una persona De repente Con el comprobante de pago Del ticket De la lotería Y me lo quito a mí Se lo quedó Pero Félix Nos tienes a nosotros Sí Félix Aquí estamos nosotros Tus amigos ¿Y qué? Yo para qué quiero tener amigos Quiero dinero y muchas cosas Oye Félix Oye Félix En mi casa Se descompuso el refrigerador Te puedo dar comida Para no tirarla ¿Tienes tocino? Te acepto el tocino De cerdo Pero pues De nada Félix Me gusta tu compañía Bueno gracias Prefiero el dinero Pero está bien Muchas gracias Oigan Mejor vamos a ver La verdad de la semana Sí, sí Vamos ¿Verdad de la semana? Te estás burlando de mí La verdad de la semana Es que no gané nada Bueno Vamos a ver La verdad de la semana Vamos Ya que vamos Hola niños ¿Qué les parece Si para aprendernos La verdad de la semana Hacemos un pequeño juego Que ya jugamos alguna vez El juego de Tobías dice ¿Les parece? Muy bien Recuerden las reglas Ustedes tienen que hacer Lo que yo diga Si antes digo Tobías dice Si no digo Tobías dice No tienen que hacerlo ¿Están listos? Muy bien Bien Tobías dice Que digas El versículo Con agua En la boca Pero Dios dice Que si no quieras Que se enoje Al transformarlo Será culpado De juicio Mateo 5 22 Muy bien Ahora Que digas El versículo Con la lengua De fuera Uy No dije Tobías dice Tobías dice Que digas Que digas El versículo Mientras te hacen Cosquillas Pero yo Os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Mateo 5 22 Ya Ya lo dije Ahora Di el versículo Con los dedos En la nariz Alto No dije Tobías dice Jujujujuy Ahora Tobías dice Que digas El versículo De reversa Tobías dice Que digas El versículo Dando vueltas En un pie Jujujuy Pero yo Os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Mateo 5 22 Tobías dice Que digas El versículo Haciendo ejercicio Lavando los platos Pero yo Os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Mateo 5 22 Ahora Di el versículo Hablando De una manera Chistosa Pero ¿Sabes qué? No dije Tobías dice Jujujuy Tobías dice Que digas El versículo Comiéndote Una cebolla Pero yo Os digo Que cualquiera Se le acuerda No Pero yo Os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Se le acuerda De juicio Mateo 5 22 Tobías dice Que digas El versículo Mientras Le sobas Los pies A alguien Pero yo Os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Mateo Mateo 5 22 Uchila Yo tengo Tanto 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 Para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo un amigo para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo a Jesús para agradecer Tengo a Jesús para agradecer, en la mañana y en la noche tú debes saber Mis papás, mis maestros, mis amigos también Yo les agradezco y les trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él Él es mi Dios y mi amigo bien Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!